Yo lo agarro con una pieza, entonces yo caliento bien, primero acá, después caliento acá, dejo un minutito, pongo un poquito, agarro otra vez, lo caliento, lo voy poniendo cerca, lo caliento, vamos, sí, y ahí le dejamos que se pegue, le dejamos que se pegue, y que no es difícil, y le hacemos esto, ¿ves? A las costadas. Claro, para que quede bien agarradito. ¿Estamos? Sí. Listo.